Míriam Serrano, redactora FP de Woman. Muchas gracias por venir. Vais a descubrir el estupendísimo vino Viña Esmeralda y la maravillosa tienda nueva de Simorra. Si os ocurre algo más chic que tomar una copita de vino blanco, y más si es Viña Esmeralda, porque es un vino muy elegante, seductor, femenino, inspirado en el Mediterráneo, que gusta mucho a las mujeres y que permite disfrutar de los momentos Viña Esmeralda, como este que estamos viviendo hoy aquí, en una tienda de moda tan bonita como esta. Os propongo un brindis. Vamos a crear unos looks de los momentos Viña Esmeralda y Javier Simorra. Entonces ahora Neus, que es estilista y experta en moda, os va a explicar los looks. Hemos representado los tres momentos Javier Simorra by Viña Esmeralda. Bueno chicas, brindamos por el verano y por estos momentos mágicos con Viña Esmeralda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!